Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que piter se largué Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma Me calma, me calma, si tú te llevas mi miel, llevarte la parte que me es sobre mí Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul, para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé En mi tiempo ya lo ves, en mi tiempo ya lo ves, tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansie Espero que no vuelva más, que si quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar, que campanilla te cuide Y te guarde Y te guarde Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento, te cambia la vida, sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas, en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos, los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet, en lágrimas de ayer En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, vaya aquí De mi tierra, de mi gente, de mi tierra La que me vio nacer, la que me vio crecer La que me vio ganar, y me enseñó a perder Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Que cuando me vaya, y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar